Música Gente, una vez más, bienvenidos a Caraca Gameplays con Soul River 3, bueno, Legacy of King Defiance Y vamos allá porque no vamos a perder mucho tiempo con introducciones, la verdad es que a lo que vivimos, verdad Aquí no podemos pasar porque... These gargoyles quickened as I drew near, triggering the door to close I would need to find some means of approaching the door without being observed Música 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 ¿Cuáles son las paredes? ¿La paredes? He escuché una voz de una mujer hablando y moando, y no hay nadie allí. ¿Cuántas personas han matado? Y no puedes dar una esposa? ¿Cuáles son los que estos eran? Los paredes de la tierra, destruyendo lo que había once sido mi tipo. ¡Oh Dios mío! ¿Qué es eso? ¿A vampiro o un demon? ¿Dónde? Aquí. ¡GET HIM! ¡Gracias! ¡No mercy! ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Aria! ¡Aria! Estas eran los huntos de Mobius. Los mercenarios enlistados en su crusade para exterminar los vampiros. El insignia era muy malo. Pero esto significaba que yo había sido captiva en el mundo por centra. ¡Has perdido 500 años! Entonces, sabía que es un espíritu que hacía los Pillars. ¡Aria! A espectar del muerto Balance Garden. Y tal vez que ella pudiera aclarar el respuesta que quería. Pero primero tendría que haberme de encontrar un camino a partir del cemité. El templo de la Facada Hinten de alguna etapa de vampiro origen. Por lo que borra el signo de la Riva, y fue marcado con el elemento de la luz del éctero. el misterio del reyver podría ser answerado dentro pero este edificio era demasiado alto para mí llegar a llegar la puerta la puerta ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos por la river oscura, gente. ¡Vamos! Bien, voy a conectarlo de alguna manera. ¡Vamos! 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 Y el poder de la muerte fue crecido con la oscuridad. Cuando sentí que este nuevo poder corren dentro de la Wraithblade, sabía que ahora el templo de la luz se abrió para mí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Se puede? Si se ha puesto ahí, ¿a qué? No es sorpresible, casi nadie se esperaba, esta es la cripta de una persona, la cripta de un ser, la conocemos muy bien. Lo primero, antes de verlo, es que no lo merece tampoco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El reyver no pareció activar este orb. Tengo que encontrar el modo de mejorar la blade. El reyver no puede encontrar el camino en la vida. El reyver no fue más rápido que el reyver. Acabo de durar toda la vida. ¿Qué hay? En el caso de la llave. Pensó en el nivel de la llave. En el caso de la luna se muestran a la luna. ¡Claro! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora me caí! ¡Bye! ¡Taná! ¡Eso! ¡A ver! ¡Aca! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La gala! ¡No me la veo! Creo que no puedo... ¡No alcanzo! ¡No! ¡Tienes que ser! ¡Ya trabajamos! ¡No! ¡No! Un poco... ¡Ah! ¡Ya me acordé! ¡No! ¡Pero! ¡Pero! ¡No! 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 ¡Eh! ¡Una ni quecho a cuartos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya me acordé! ¡No! 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 ¡Porque estoy! ¡No! ¡Y sea! ¡No! ¿Uno sabían que yo no he grabado?! ¡No! ¡Aquí está! ¿Qué pasa que me maten y donde quedo yo? Imagínense devolverme todo eso. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.